Atención comandante, descanse, le tengo muy buena noticia para el día de hoy, aquí se la tengo Espero que la sepa utilizar, suélteme la mano porque me tiene nervioso, déjeme terminar con la palabra compadre Cuidado que usted no se lo dispara sola, tranquila que está ahí que está automático Este botoncito que está aquí, este botoncito, tú le decís clan, te tira, tranquilo Pues si miren, déjeme terminar la comentación, el Ministerio de Educación le mandó esta pistola No vayan a poner huevos y no se las deja quitar, nada más le digo, si se las deja quitar Agárrala como un hombre ¿Y qué son esos tiros que tú tiraste? ¿Vas a gastar los tiros? Ven acá ¿Usted sabe cuándo usted gato de tiro ahí? Usted gato más de 500 pesos de tiros, de diablo se lo estoy diciendo, está poniendo mucho huevo, oye Está poniendo mucho huevo, evítese que se las quitemos, para que esté claro Y vamos a trabajar para la calle ahora, vamos, 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 activese, vamos a trabajar Música Lástica El vuestro lado Ey, mi lado, mi lado, mi papá Más lejos, córneos, córneos... Póngate la pared... Ahí, a versos de la pared... La pared... Sargento, venga, sargento, disputado... No mire para atrás, compadre! Pero disputado, fuente esa vaina y vengan ayudarme, ¿Puede qué es lo que? Fuente eso y ayúdame... Targente, revíseme eso, revíseme eso... Revíseme eso, sargento... Comandante... ¿Cómo es que se reviste? ¡Eso, pues siempre! ¡Dálese la boca, no tiene que nete... Sargento... ¿Qué yo le dije a usted en la oficina allá? Discúlpese... Pasa vergüenza, deje de estar poniendo tantos huevos, mi loco. Vamos allá, revísalo, revísalo, revísalo. Ande el diablo, tengo yo que meterte el perro a ti hoy. Revísalo, compadre, revísalo. ¿Usted nunca ha visto una gente así o así? Revísalo bien. Cállese la boca, compadre. ¿Quieres vivir el personal de hoy? ¿Quieres vivir el personal de hoy? ¿Cómo que lo revises a ti así? No, no, no me gusta a mí que me revises. Papi, es que a ti te guste. Es la autoridad que está aquí. Es la autoridad que está aquí. Hermano, quédese la boca, que es la autoridad que está aquí. Dale un par de cachaça, se te pone bruto. Saca el arma. Saca el arma. Tranquilo, tranquilo. Ándale. Saca el arma así para arriba, mi loco. Es para arriba que tienes que darle ahí. Tranquilo. Siempre no te matan a ti, mi loco, a ti. Oye, estás hablando mucho. ¿Quieres que me voy a llevar a la boca? Cómalo. Dile que se calle, porque ¿qué es lo que? Dile que se calle, pero yo voy a hablar a los dos. No. Revísalo, revísalo. Ven, 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 ven. Ya yo aprendí cómo se revisa. Les voy a enseñar lo que aprendo. Agárrenme ahí, por favor, agárrenme la pistola. ¿Qué es lo que compró? Sargento del diablo, mire, sargento diputado, mire, tú un sargento. Yo le voy a decir algo. ¿Usted va a ser un sargento de qué? Regidor de ahora en adelante. ¿Qué mano tiene arma? Porque le entregaste al enemigo. Voltejate. No me mire. No me mire. Por favor. No me buscan problemas mí. No me buscan problemas. No me buscan problemas. ¿Qué le dices? No, pero me buscan problemas. Ya, el culo. Párese. Caldense la boca. No me buscan problemas mí. Nadie quiere hablar con usted. Volteje que no le hablo con usted. Nadie quiere hablar con usted. Volteje. Volteje, le dije que nadie quiere hablar con usted. ¿tú qué vas a comer? No. Párese la boca y por mí me voy a... Sí, sí, yo soy la palabra. Apuá, mire. Apuá. Usted, uno se está riendo. ¿Por qué tú eres tan feo? ¿Y por qué tú eres tan bruto? Yo no te lo demasiado, ¿a qué modo? ¿Los brazos? No, cállese la boca, usted tiene derecho a hablar. No tiene derecho a hablar. Usted 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 tiene que caer a hacer con los brazos y para arriba. Cállese la boca y ya. Usted, a mí no se está riendo. Por eso, una loca esa música. Al fin, uno no le va a hablar de música. Sí, uno no le va a hablar de música. ¿Música de qué? Pero no dice que déjame. Que mueveme la chapa y que vaya a depender. Baja los brazos, baja los brazos con él. A negociar. Espera, 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 espera. Espere, espere, espere. Yo parece que yo escuché mal. Vamos a negociar. Vamos a negociar. Con la autoridad. Comandante, comandante. Venga para acá. Acuérdese de los veinticinco. Acuérdese de los veinticinco. Es verdad. Vamos, vamos, vamos. Vale, oye. Volteado, volteado, volteado que lo quiero, oye. Oye, vamos a negociar. Ofrecemos. Espérate, espérate. Le vamos a dar. No, espérame todo. Vamos a... Me cuide, creo que sí es frego. Me da frego la autoridad, mi loco. Usted lo puede. No, porque al fin. No, no puedo hablar con fin. Porque en verdad es yo lo que puedo. ¡Uy! Es que no es frego. Me tiene jato. La seguridad de aquí, mire. La seguridad de aquí. no vayas nada con uno que es con la autoridad que está aquí con el chico se relaja él es tan gordo que yo me embalé y se quedó porque yo estoy cancelado y tú no lo sabes ya me está cancelado, voltense, voltense rápido, voltense rápido quédate tú volteado, voltense, voltense tú mira, venga, agárrame esto aquí a ese si voltea para atrás, dale un plumbazo en un pie déjate tú hablando ahí, que tú eres el hombre mío ¿comandante? cállate, no te metes en esa conversación, estoy un curso de gente, estoy yo ahí se la boca, no se meten en eso cállame ese hombre, mantén lo que llevo ahí ¿qué te ofrece el padre? ¿qué es mi padre? oye, que lo que es el corte, en verdad es un esprudito que no se lo que hablaron aquí ya, que no voy a poner bruta, yo aquí no voy a poner bruta, no voy a poner bruta ¿qué es mi padre? ¿qué es mi padre? ¿qué es mi padre? ¿qué es mi padre? ¿y tú crees como que uno está pasando hambre? o que luego, está bien, no hay que aplicarse en voz es que no se te ha hecho el problema, pero no son malos pero eso, eso no da para ustedes irse eso es para que ustedes vayan no, 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 no eso siempre no son suyos eso siempre no son suyos, siempre son de nosotros ya, pero es un caso, es un caso de autoridad déjeme decir algo un ver por eso es que ustedes han pagado ahí ustedes están pagando ya los impuestos de las deudas que ustedes han cometido y han pagado varios impuestos pero ustedes siguen retenidos siguen retenidos, todavía no se han resuelto el problema tienen que esperar que se resuelva el problema ¿un verso de qué? de la música ¿de cuál música? cántame la bachata, yo lo que soy bachata era cántala 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 para ver si me interesa yo me llamo Boca, Boca 03, Boca 03, Boca 03, Boca 03 yo me llamo Boca 03 boca 03, Boca 03, Boca 03, Boca 03, Boca 03, Boca 03, yo soy el sargento tipo vamos, vamos, muévanse hablamos ahorita en el estudio ve a hablar con el yo creo que quiere quítale algo traeme 25 por lo menos esa pistola se ve bien vamos, para en el estudio esta pistola esta pistola esta pistola no lo haces este es un patro perdón pimiento pulamos 70 90 16 20 20 20 20 Cris, Cris, Cris. Cris, Cris. Bajala tú. Bajala tú. Bajala tú. Mejor bañarse. Mira, desgraciado. Y así que tú le soltas el alma a los delincuentes para que me maten a mí? No, él me dijo que era para hacerte una broma. Qué broma del diablo. Tú me estás hablando a mí si me matan. Mira, desde ahora en adelante. Lamento decirle mucho. Suéltala, suéltala. Desde ahora en adelante lamento decirlo que queda ascendido como sargento regidor. Yo soy diputado, para que esté claro. Y vete para tu casa que te ha preso por 15 días. Y no te toca nada. Mira, mira, vean antes que te vayas. Tú ve de eso. No te toca nada porque tú eres regidor y los regidores no tocan nada. Váyase para su casa sin ninguno. Váyase rápido. Lo quiero ver lunes temprano aquí en el Congreso. Y bueno, mi gente, esto fue todo por hoy. Quiero pedirle un pequeño favor. Quiero que se suscriban a mi canal personal que se llama Edison Jiménez. Les voy a dejar el link en la descripción y en los comentarios. Por favor, apóyenme en ese canal. Ahí subiré contenido de mi vida personal, el día a día. Y quiero que ustedes me apoyen, por favor, mi gente. Ya ustedes saben, mi gente, se me cuidan y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!